Bueno en este video te voy a enseñar a realizar injertos de calabaza con sandía y con melón. Vamos a hacer los de melón de este lado y por acá van a estar los de sandía. Les voy a enseñar desde el momento de la siembra en el momento de que los hagamos y hasta que ya estén listos para llevarse a plantar directamente a la huerta o bien a una maceta. Yo voy a ocupar este semillero, la calabaza que voy a ocupar es una calabaza de castilla. La calabaza puede ser de cualquier variedad ya que nada más vamos a utilizar lo que es parte de los cotiledones y pues las variedades de melón y de sandía que sean de tu preferencia. En esta ocasión yo voy a utilizar este semillero que es de unicel, pero tú puedes utilizar vasitos. Ahí puedes poner una semilla de calabaza y una de semilla de sandía o de melón juntas para que éstas germinen lo más aproximadas posible para que el injerto se te haga un poco más sencillo. En esta ocasión yo lo voy a hacer así, pero pues espero que te sea de mucha ayuda. ¿Por qué se realiza este injerto? Más que nada es porque la calabaza suele ser muchísimo más resistente a enfermedades del suelo como puede ser la pudrición por hongos cuando hay demasiada humedad, por lo que el estar injertada con la calabaza pues no va a permitir que la planta se te seque o bien se te marchite cuando los frutos apenas se están cuajando. Para esto se realiza este tipo de injerto. Bueno, de igual manera ahora acabo de poner lo que son las semillas de calabaza junto con las de sandía. Como te comento, puedes ponerlas de esta manera. La calabaza no importa si está de este lado o si está aquí, pero deben de estar lo más aproximadas posible. Como te comento, puede ser sandía, puede ser melón, puede ser pepino. Esto sirve bastante para cualquier tipo de planta que sea perteneciente a la familia de las cucurbitáceas. Y bien, simplemente las vamos a ir tapando. Como te das cuenta, yo no las suelo sembrar muy profundas, ya que muchas veces le cuesta mucho trabajo a la semilla germinar cuando éstas se encuentran muy profundas. Entonces, precisamente para esto lo hago. Las suelo sembrar pues bastante superficiales para así acelerar también el proceso de emergencia de nuestras semillas y así pues que no se demoren tanto. Bueno, yo les acabo de poner un poco de humus de lombriz, más que nada para motivar la germinación. Y he separado para que yo recuerde dónde están sembradas nuestras semillas. Y pues ahora nada más hay que esperar a que éstas comiencen a emerger. Para así posteriormente hacer el injerto. Bueno, tuvimos un pequeño problema, vinieron unos pajaritos y se comieron pues las semillas que habíamos sembrado. Así que para no hacer el video más largo volvimos a resembrar, pero no lo grabamos. Simplemente hicimos lo mismo, pero pues vamos a continuar. Pues ya están comenzando a germinar nuestras semillas de sandía, como lo puedes ver. Aquí se alcanza a distinguir otra más que está saliendo. Por aquí ya viene otra más. Aquí se alcanza a ver otra que está pues emergiendo. Por aquí están las de calabaza que van a ser los porte injertos. Para más o menos obtener algo así, esta es la planta de melón. Como lo puedes ver aquí están los cotiledones del melón. Y aquí todavía se alcanza a ver lo que eran los cotiledones de la calabaza. Esto pues ya está totalmente injertado de esta zona, como lo puedes distinguir. Esta otra es otro ejemplo, este es de sandía. Este es el cotiledón todavía de la calabaza. Aquí se alcanza a distinguir la unión entre ambos individuos. Esta es la sandía, esta es la calabaza y aquí esta ya está tomando fuerza. Pues algo así vamos a hacer. Lo vamos a ir haciendo paso por paso. Ahorita simplemente hay que esperar a que germinen nuestras semillas. Y ya cuando estas estén totalmente emergidas todas, comenzaremos con la injertación. Bueno, han pasado unos cuantos días desde la emergencia de nuestras plántulas, tanto de calabaza como de sandía. No tuve mucha germinación de semillas de sandía. Posiblemente esto se deba a que ya las semillas se encontraban pues ya no muy viables por el tiempo. Pero con estas nos van a servir para poder hacer los injertos y posteriormente pues obtener los frutos donde tendremos las semillas para las próximas siembras. Vamos a utilizar nuestras plántulas de sandía cuando se encuentre ya la primera hoja verdadera bien desarrollada, como se alcanza a distinguir en estas dos plántulas. Las demás que todavía están pues, que están todavía por desarrollar esa hoja verdadera, vamos a tener que esperar hasta que estas estén listas. Entonces, la calabaza, esta sí, no es necesario que la hoja verdadera ya se comience a desarrollar, pero podemos utilizarla desde que nuestra calabaza se encuentre de esta manera. Bueno, vamos a utilizar una maceta pequeña que no sea muy grande, más o menos de unos 5 litros. La vamos a rellenar con bastante tierra que sea rica en materia orgánica. Si te es posible puedes conseguir tierra que ya venga preparada para macetas o bien tú le puedes aportar un 50% de materia orgánica como puede ser composta, humus de lombriz, entre otras, y mezclarla bastante bien, ya que para este proceso va a necesitar bastante nutriente en nuestro suelo. Muy bien, para realizar el injerto vamos a utilizar una navaja, en este caso yo voy a utilizar estas, que son navajas que se usan para rasurar, solamente que tiene que estar bien desinfectada, puede ser con alcohol o bien con fuego, pero que esta esté lo más desinfectada posible. También vamos a ocupar una botella que esté cortada más o menos de esta manera y vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar nuestra calabaza y vamos a realizar un corte con la navaja desde este punto hacia arriba, quitando lo que es parte de este cotilerón y del núcleo que es de donde sale nuestra planta de calabaza. Y bien, el corte nos debe de quedar de esta manera, como ves, nos hemos llevado parte del núcleo de donde sale la planta, es decir, donde salen las hojas verdaderas y nos hemos dejado solamente un cotiledón. Ahora lo que vamos a hacer es que con la navaja vamos a hacer otro corte justamente en el medio de donde está para poder introducir a forma de púa esta otra plántula, que es la de sandía. Bueno, el corte de la sandía nos tiene que quedar más o menos de esta manera, a forma de púa, para evitar que nos cueste trabajo insertarla en el corte que le hicimos a la calabaza, que como les comento es un corte por la parte del medio y ahorita lo vamos a ingresar. De esta manera deben de quedar ambos cortes, tanto el corte de la calabaza junto con el corte de la sandía, para que ambos tejidos pues tengan contacto perfectamente y pues puedan pegar de manera satisfactoria. Ya bien, por último lo que vamos a hacer es que vamos a poner una pinza, como esta que es para la ropa, lo único que debes de asegurarte es que no apriete demasiado, solamente es para que sujete ambos injertos, ya que si la pinza suele apretar demasiado, podríamos estrangular ambas partes y pues el injerto no sería efectivo. Bien, vamos a hacer un agujero en la parte central y ahí vamos a poner nuestra planta de calabaza y la vamos a cubrir como si fuéramos a hacer un trasplante tal cual como lo solemos hacer. Yo suelo utilizar el resto de lo que nos quedó de nuestra planta de sandía, lo que es el cepellón, lo suelo utilizar para que se recargue lo que es nuestra pinza y pues esta no se vaya muy hacia abajo y quede de esta manera. Lo siguiente que voy a hacer es mantener un riego para que esto se quede muy húmedo y voy a poner lo que es esta botella que les digo de esta manera enterrándola. Bueno, yo he terminado de regar nuestra planta, ahora lo que voy a hacer es que como les comento vamos a ponerle una botella encima que esté bien tapada de la parte de arriba que tenga su corcholata para evitar que la humedad se salga, simplemente la vamos a enterrar y así la vamos a dejar en la sombra. Esto va a demorar aproximadamente unos 4 días en que se haga pues lo que es el callo que va a permitir la unión de ambos tejidos y ya después vamos a quitar lo que es la botella. Una vez pasado este tiempo no la vamos a poner ya directamente bajo el sol, la vamos a dejar todavía dentro de nuestro hogar o bien en un lugar donde le pegue mucha sombra todavía durante unos 3 o 4 días en lo que la planta se va acostumbrando. Cuando veamos que ya nuestra plántula o bien el injerto comienza a sacar hojas nuevas entonces en ese momento la vamos a trasladar a un lugar a semisombra donde apenas le empiece a dar el sol, ahí se quedará aproximadamente otros 2 días y ya después la pondremos pues en su lugar definitivo. Esto lo vamos a ir haciendo poco a poco mediante la actualización pues de este video. Pues espero que les haya sido de ayuda este injerto, así vamos a hacer con los demás y dentro de unos días cuando esto ya haya pegado les mostraré lo que sigue. Saludos.